Un partido duro, que creo que durante todo el partido, por ahí esos 5 minutos donde hacen el golello fue el único momento donde sacaron esa ventaja y después el partido fue peleado y creo que estuvo más de nuestro lado, pero nos costó profundizar y ahí está el resultado. Fue muy duro arrancar con ese gol al minuto de juego. Y sí, durísimo, como cualquier equipo que le toca perder al minuto, es durísimo levantar eso, pero no quiere decir que eso no se puede levantar. Nos costó profundizar, si hubiésemos tenido pelota más clara, por ahí la de Nico, que no entra, por desgracia. Tuvieron la pelota en el segundo tiempo, pero no tuvieron mucha profundidad. Claro, la verdad que creo que fuimos mejores que ellos, pero en el resultado no se reflejó. ¿Cuatro fechas finales donde el objetivo sigue siendo el mismo, tratar de sumar todo lo que se puede? Hay que dejar todo, hay que dejar todo. Son cuatro finales para nosotros, para tratar de levantar y hacer lo posible, pasarlo a la mayor cantidad de puntos posible. Gracias. Gracias.